hola gente el día de hoy estamos haciendo fila para el parque nacional volcán irasú en el sector prusia el reto de hoy es intentar hacer todos los senderos de prusia puede hacer unos 20 30 kilómetros esperamos completar ese reto el día de hoy para comentarles un toque el plan de hoy es hacer todos los senderos empezando por el roble bosque de los abuelos árbol embrujado el puma parqueo blanco el rete es cabeza vaca ahorcados y rurales y bajar nuevamente por acá algo así o no Gracias por ver el video. Llevamos 3 kilómetros y 200 metros de elevación, vamos corriendo como por 2.700 metros de altura y se siente el aire pesado. Esto es lo que llaman el parqueo blanco, tiene esta tierra blanca así y ese cerro allá atrás que es el Retes. En realidad esto está así porque esto era un antiguo tajo donde sacaba material y por eso es que hay calles asfaltadas tan altas. Aquí nos desviamos de los senderos principales. Para hacer esta caminata porque en realidad aquí no se puede correr, es demasiado parado. Vamos a hacer el ingreso a un cerro que no está habilitado al público. Les dejo aquí la parte del trayecto por si quieren hacerlo. Es un poco más avanzado, un edad de dificultad muy alto y se sube a más de 3.000 metros. Se puede ver la vegetación original de Prusia, que era como era antes todo, semipáramo. En cambio, la parte de abajo está toda reforestada de eucaliptos, secuoyas y cipresas. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que hoy no es un buen día para venir acá. Ya nos mojamos completamente. Está muy frío, la sensación puede ser de unos 13, 10 grados. Llegamos. Este es el Cerro Retes. Es un antiguo cráter que está extinto. Y en realidad es que hoy no se ve nada, pero aquí atrás está el Irasú y se ve el derrumbe. Que hay ahora un derrumbe muy grande. Por eso esta zona es un toque peligrosa. Realmente si quieren venir es bajo su propio riesgo. Vamos a irnos rápido porque está demasiado frío. Yo ya no siento mis manos. Ya se puso extremo y ahí como pega el viento es demasiado baja la temperatura. Lo ideal cuando se viene aquí es traer un cortaviento para no sufrir hipotermia. Pero la regla es mientras uno va corriendo no ponérselo porque el sudor hace que se enfríe igual. Entonces hay que ponérselo cuando uno para para ayudar a que el cuerpo se mantenga caliente. Si no es un error. Estoy completamente empapado. Aquí vamos a salir al Cerro Cabeza de Vaca. Que es otro cerro de 3.000 metros. Normalmente cuando está despejado tiene muy buena vista. Es un pastito muy verde que ve hacia el derrumbe del volcán. Pero hoy imposible. No se va a ver nada. Aquí ya vamos bajando hacia donde llaman Haciendas Retes. Haciendas Retes es una hacienda que está pegada al parque en el sector oeste. Y a lo que me dijo el guardaparques es que están cobrando mil colones por pasar por ahí. Yo la verdad dudo que con este frío estén. Pero sería probar a ver qué tal más va. Ya bajamos de la Hacienda Retes. Y aquí vamos a llegar a un cruce. Ese cruce se puede subir a dos senderos. Chibirrales y el ahorcado. Pero queremos subir el ahorcado que es el sendero más duro del parque. Y bajar por el Chibirrales después. Y aquí. Para arriba. Y aquí ya salimos del arcado. Vamos de vuelta al Cabeza Vaca y bajar hacia la gruta. Esta es la gruta. Se supone que aquí había una virgen. Habitantes de la zona venían en peregrinación hasta aquí. A rezar por los derrumbes y los sismos del Irasur. El volcán que estaba haciendo el rincón. Ahora es que llegamos a la gruta. Y empezó a llegar y llegar gente. Pero era un grupo como de 30 personas. No hay pandemia. Estamos bajando por Chibirrales para salir del parque. Y entrar por la principal. Y creo que ya estaríamos terminando los últimos senderos. Vamos a ir. Se fue. Vamos a ir. Volvimos a salir de Chibirrales. Vamos de vuelta al parque. Por la entrada principal. Aquí salimos a la entrada del parque. Pero vean la fila de carros que hay para entrar. Es demasiada. De hecho hay que venir temprano aquí. Este es el piquete. Así quedó. Ya vamos por la calle principal de nuevo. Vamos a subir y hacer el Micaela. Único sendero que nos hace falta. Llegamos al cruce. Donde queríamos llegar para haber terminado todos los senderos de Prusia. Este que vamos a hacer. Que es el que nos falta. Es Micaela. Ya vamos para abajo. Este maíz hizo Chirricó esta semana. Y luego vino con nosotros a hacer esto. Está solo. Está. Calidad. Buenas veces. 21 kilómetros. 1200 de ascenso por ahí. La verdad es que no es tanto la altura. La elevación. Sino la altura a la que corremos. Eso fue todo por hoy. Le like si les gustó. Y compartanlo. Suscríbanse porque vamos a seguir posteando más cosas. Los esperamos en la próxima. Les dejo aquí la ruta de Estraba para que la hagan. Y me cuenten que tal les fue. Espero que puedan hacerlo todo igual también. Váñense. No papito. No se deja basura. Una mascarilla ahí nomás. No papito.